Bueno, vámonos, vámonos, inmediatamente con nuestro paido psiquiatra que ya está listo y preparado el doctor Miguel Ángel Tinajero, que bueno pues me da mucho gusto saludarlo doctor, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Usted pertenece al programa de Arriba Corazones doctor. Gracias, gracias. ¿Qué nos trae de nuevo? A ver, platíquenos doctor. El 10 de octubre es el día mundial por la salud mental, la Federación Mundial de la Salud Mental y la Organización Mundial de la Salud promueven pues a nivel mundial acciones sobre la prevención y promoción de la salud mental por la situación que hemos estado viviendo en el planeta y en nuestro México y en nuestro Jalisco sobre los problemas en la salud mental, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en adultez y en adultos mayores. El problema de la salud mental es un problema grave. La Organización Mundial de la Salud pues dice que la salud mental es un estado de bienestar donde las personas pueden hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar sus habilidades y aprender a trabajar adecuadamente y contribuir a una mejora de la comunidad. El eslogan que el Colegio de Psiquiatras de Jalisco ha utilizado en este año ha sido salud mental para la vida, salud mental para la paz. Con la intención de sumarnos a nuestros pacientes que día con día cada vez nos llegan más pacientes con problemas de violencias de todo tipo que vienen alterando su salud mental, su salud emocional en cualquier edad y de violencias de todo tipo. Ustedes ya se imaginarán y si es que no han sido víctimas de alguna de estas. La ley nacional de la salud mental pues nos dice que la salud es un proceso que está determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos y cuya preservación del mejoramiento implica dinámicas de construcción social vinculada a la concreción de los derechos. Entonces este año 2023 se ha llevado las fortalezas, las iniciativas de la salud mental a los derechos que todo mundo tenemos a vivir en salud mental, en sana paz, en tranquilidad y es ahí donde debemos dirigir nuestros esfuerzos. La mala salud mental nos va a llevar pues a tener riesgos de violencia. Entonces ojo ahí, la violencia tiene que ver con salud mental y mala salud física y también a las violaciones de los derechos humanos. Nos han dicho los estudios a través de la historia que las personas que tienen problemas de pobreza es un indicador donde va a tener mayor problemas graves sobre la salud mental. Entonces la pobreza es un tema de todos, de todos los tiempos y que es importante impulsar donde las mayorías puedan vivir de manera más tranquila sin tanta situación grave en pobreza. Y no nomás pobreza económica, pobreza en su vida relacional, pobreza en cómo resuelven conflictos, pobreza en cómo pueden atenderse o no se atienden o pobreza en que no miran, ni siquiera pueden observar que su familia o que alguna persona de su familia tiene alguna enfermedad mental y solamente se les está aislando, se está poniendo triste, está teniendo ideas de morirse, está poniéndose nerviosa, ya no quiere salir y no lo percibe el sistema o se van acostumbrando a estas personas que están así, ya sean niños o adolescentes y que es importante que podamos hacer un ántole. La familia pues es una célula importante que así lo hemos manejado por años, pero sigue reconociéndose como una promotora de salud mental que en ella los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y adultos mayores van a estar protegidos por esta red de apoyo. Por ejemplo, en los tiempos de pandemia, aquellas familias que pudieron estar atentas a sus hijos, que no los dejaron sumergirse en soledad, ni en videojuegos, ni en móviles, ni en iPads y en estas cosas, pudieron salir adelante sin tanto problemas. Hay niños que realmente la pandemia no les fue tan mal, pero hay muchos, muchos que si les fue tan mal y tenemos en los lugares de atención psicológica o psiquiátrica rebasado por estas situaciones que vivieron, pero ojo, estas familias ya tenían problemas de antaño y que esta situación de riesgo las puso vulnerables para enfermarse. Recomendaciones pues para la salud mental, ¿cuáles podrían ser? Los hábitos, somos nuestros hábitos, tener buenos hábitos, realizar ejercicio con regularidad, conservar buenas relaciones interpersonales, evitar el tabaco y el consumo de alcohol, realmente cualquier tipo de sustancia nos va a generar daño, aunque se vendan en las tiendas, aunque las publiciten, hacen daño a la salud, y eso es un tóxico, es un teratógeno que va a causar problemas en cualquier momento de la vida. Dormir con mínimo ocho horas diarias y realizar actividades sociales, recreativas, culturales y deportivas que puedan llevarnos a qué? A una calma, a un equilibrio de la mente, donde la mente no esté agitada, donde la mente no tenga pensamientos negativos, ni preocupaciones excesivas, tenemos pues este derecho a tener paz y armonía, y tener una mente con claridad, la gente que se levanta con una mente en claridad y con paz, vive mejor y tiene que darse cuenta que lo llevó a ese lugar para poder vivir así. Algo que nosotros compartimos mucho es que la realidad como un fenómeno universal es imposible detenerla, porque cada persona es un paradigma, ¿qué quiere decir que cada persona es un paradigma? Que es un modelo científico, cada mente es diferentísima a la de enfrente, a la de lado, a la de atrás, todos somos importantes y somos parte de un sistema, pero somos diversos, singulares, y esa llegada del concepto de la diversidad nos cambió y nos modificó al planeta, y eso nos lleva a podernos dar cuenta que tenemos un solo planeta y necesitamos ponernos de acuerdo para poder convivir en el mundo. Cuando decía Octavio Paz, el amor es comprender que sin el otro no soy yo, sin el otro no somos, y es importante irlo comprendiendo para darnos cuenta que somos comunitarios, que somos comunidad y somos sociales. Ser libres, ¿verdad? A veces buscamos la libertad, pero con respeto y ternura, cuidar a la niñez es importante porque la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que un niño bien amado será un joven con mejores impulsos del desarrollar su creatividad y sus talentos para la adultez, y claro que ese joven algún día tendrá que ver con nosotros como ya una persona activa en el mundo, entonces tenemos que cuidarlo y amarlo desde pequeño, acompañarlos para conseguir el autocuidado físico y mental, con una mirada apreciativa, que nosotros hablamos mucho de eso en la infancia, créanme que muchas de las consultas que vemos en los hospitales civiles de los niños con problemas de ansiedad o depresión, tienen que ver con una mirada despreciativa o de maltrato que han vivido en casa, pero que a veces los papás no se dan cuenta porque también ellos viven o ellas viven en una situación de enfermedad mental, que se acostumbraron a vivir tristes o ansiosas o en violencia y no hacen un cambio importante para su vida. Pues somos criaturas primariamente amorosas y secundariamente maltratantes, cuando el poder nos bloquea el amor, enfermamos y hacemos enfermar, pero la inteligencia terapéutica nos devuelve la salud. Esto nos dice Linares matizando a Maturana, que somos gente que amamos pero también maltratamos, y tenemos que tener conciencia de eso para lograr cambiar esta parte y inclinarnos a tener más la mirada apreciativa y del enamor. ¿Cuál es el amor hacia las demás personas? El reconocerle, el reconocer lo que sí tiene, no buscarle lo que no tiene según nosotros, sino reconocerle cada día lo que sí tiene, que le llamamos también colocarnos en la epistemología del otro. Por eso le decíamos que es un paradigma. Colocarnos en el otro para poder comprender su realidad. Doctor, entonces, esta caminata, salud mental para la vida, salud mental para la paz, ¿cuándo va a ser, doctor? Es el 29 de octubre. Vamos a salir de la glorietaria normal para caminar por el paseo para Antonio Alcalde y llegar a la plaza de armas, ahí en el centro. Muy bien. A un lado de la catedral, en frente del palacio de gobierno. Es una caminata que tiene ese fin, caminata de la salud mental para la vida y para la paz. Para la paz. ¿Se debe de inscribir nuestro público o que llegue nada más? ¿Cómo está esto? Llegar ahí a las 9 de la mañana y ya saldremos exactamente a las 10 de la mañana. No tienen que inscribirse. Solamente llevar una camisa blanca en son de paz o una camisa verde en son de salud mental. El verde es el color de la salud mental y el blanco es el color de la paz. Pueden ir con cualquiera de estas dos camisas o simplemente ir con sus familias. Va a ser un paseo tranquilo. Hemos pedido el apoyo vial para que nos vayan caminando. ¿Y cuál es la idea? Pues pacíficamente caminar como un paseo y promover nosotros como tapatíos, como jaliscienses, nuestra paz, ¿verdad? La paz totalmente y sobre todo la salud mental que es muy importante ahorita en estos tiempos. Necesitamos mucha salud mental y para tener esta salud mental tenemos que iniciar desde los chiquitines para que sigan adelante porque ellos son los que van creciendo y los que van dejando su huella. Doctor, ¿a qué teléfono se pueden comunicar también con usted? Sí, es decir, tener una cultura de salud mental es la promoción que se atienda y un teléfono de su servidor es el 333-106-7744. Gracias, doctor. Bonito día. Salud mental para todos. Así es. Así debe de ser. Gracias, gracias por todo.